Me llaman el museo Cuando te miro, que cuando digo no me quiero Cuando te miro, que cuando digo no me quiero Cuando te miro, que cuando digo no me quiero Cuando te miro, que cuando digo no me quiero Cuando te miro, que cuando digo no me quiero Cuando te miro, que cuando digo no me quiero Cuando te miro, que cuando digo no me quiero Cuando digo no me quiero Cuando te miro, que cuando digo no me quiero Cuando te miro, que cuando digo no me quiero Cuando me quiero, que cuando digo no me quiero Cuando digo no me quiero, que cuando digo no me quiero Cuando digo no me quiero, que cuando digo no me quiero Cuando digo no me quiero, que cuando digo no me quiero Cuando digo no me quiero, que cuando digo no me quiero Cuando digo no me quiero, que cuando digo no me quiero Cuando digo no me quiero, que cuando digo no me quiero Cuando digo no me quiero, que cuando digo no me quiero Cuando digo no me quiero, que cuando digo no me quiero